Esta es la deuda de Pemex, aquí estaba, 129 mil millones de dólares, así es, ¿verdad?, a 106, 22.5 mil millones de dólares menos la deuda de Pemex. Entonces, no queremos que esto aumente. Pero, ¿por qué podemos apoyarle? Y en efecto, es un ingreso que tiene que entregar Pemex por su pago de derecho a Hacienda, que era del 65% cuando entramos y ahora es el 30. Pero, además, les condonamos a veces, no es la palabra adecuada, pero se les reduce su pago de derecho para fortalecer a Pemex. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!